El realismo, aplicado al arte en general, indica que lo representado es una aproximación fiel a la realidad. El realismo surgió en Francia como oposición a las corrientes idealistas y románticas que prevalecieron durante la primera mitad del siglo XIX y se explica por los cambios que aparecen en Europa en la segunda mitad del siglo XIX, provocados por la Revolución Industrial, que trae el triunfo del capitalismo liberal y con él la explotación de las masas, cuyo reflejo será el fuerte movimiento obrero y la mala situación socioeconómica en la que vive la mayor parte de la población y que hizo que los pintores realistas tomaran parte a favor de las grandes masas, llevándolas al arte. Los principales representantes del realismo fueron, entre otros, Gustave Courbet, Jules Breton y Jean-François Millet, cuyas principales obras se presentan a continuación. Música 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 Música